Buenas tardes amigos, bienvenidos a la técnica de la semana con José el Pistolero Medrano. El día de hoy vamos a ver cómo aflojar un agarre muy justo cuando estás atacando barra de brazo. Bien, vamos adelante con la técnica. Cuando tienes a tu oponente boca arriba y tienes el control del brazo, y en este caso el brazo izquierdo, es necesario cambiar para que tu oponente no busque ponerse de rodillas. Pero en este caso, cuando tienes el agarre muy ajustado, lo único que vas a hacer es presentar tu mano al frente e invertir el brazo hacia el otro lado del antebrazo. Cierras este candado y cuando afloje el grip, vas y sujetas la pierna junto a tus manos y ahí está la barra. Una vez más. Si tú mantienes tu brazo en esta posición, lo más seguro es que él se ponga de rodillas. Por eso haces el cambio del brazo. Presentas la mano, inviertes al otro lado, cierras y sujetas la pierna. Como les comentaba, amigos, esta técnica te va a servir cuando tengas un cierre muy ajustado por parte de tu oponente, te va a ayudar a que abras ese grip y puedas terminar con la sumisión. Pues nos vemos el próximo domingo en la técnica de la semana con el pistolero medrano.